Luis Abinadez es un cómplice, porque Luis Abinadez sabe que los cinco consulados de Haití que trafican armas, que trafican paquetes, que trafican influencias, solamente en visas, 80 millones de otros continentes, pueda salir bien parado de esta situación. Porque el futuro nuestro, el futuro de esos jóvenes, tus hijos, mis hijos, va a ser muy penoso y muy lamentable con la irresponsabilidad de estos mandatarios, incluyendo a Luis Abinadez, que está ciego, sordo y mudo. Oye, es un poder, es un almacén del crimen Haití y a los Estados Unidos, como ellos tienen la política de crear problemas en el continente para después ir a arreglarlo, pues ellos, Haití, es un activo muy importante para Estados Unidos. O sea, es un trueque que hay de paquetes, estamos hablando de kilos, por armas, porque ¿quién produce las armas? Estados Unidos. ¿Quién consume la cosa esa blanca? Estados Unidos. O sea, mira, mira, mira el engranaje. Estados Unidos está en el meollo del asunto. República Dominicana está en el medio y Haití es la base. El PRM tiene que ganar el 2028, si no, las consecuencias van a ser terribles para algunos políticos dominicanos, militares dominicanos, policías dominicanos, empresarios dominicanos, que están metidos hasta el tuétano en el tráfico de armas y en el tráfico de los paquetes. Con el detective Ángel Martínez tenemos que tocar una tecla que de repente se hace más compleja y delicada. Para quienes tienen conocimiento de la historia, están conscientes de cómo suelen complicarse las cosas cuando países más poderosos de repente se fijan en un país de menor categoría, y vamos a decirlo, ¿no? En este caso, el vecino Haití. Ya sea porque hay algo ahí que en términos materiales es de su interés, minerales, situación geopolítica, o ya sea simplemente porque no les interesa que otro país asuma en esa nación. Y de buenas a primera, detective, Rusia ha hecho un señalamiento público a nivel internacional y ha externado sin maquillaje una preocupación por el renovado interés de Estados Unidos en Haití. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a razón de qué dice Rusia de repente que ahora Estados Unidos tiene un interés inusitado tiene un interés inusitado en Haití? Adelante, detective, con sus indagaciones al respecto. Bueno, lo que pasa es que hay algo claro y contundente que los tres principales comerciantes de las armas son Rusia, Estados Unidos y China. Haití es un almacén de los Estados Unidos para el tráfico de armas. El continente tiene unos 100 mil millones de dólares en ese tráfico, en ese movimiento. El mayor productor de armas es los Estados Unidos. Pero lo extraño de esto y lo grande del caso es que República Dominicana en las 50 investigaciones según Washington en Seguridad Nacional, que investigué hace unas horas, según Seguridad Nacional y la CIA en las 50 investigaciones que hay abiertas sobre el poderoso tráfico de armas de Haití está nombrada República Dominicana. El verdadero ejecutor del tráfico de armas hoy y que mantiene el problema haitiano es República Dominicana, por un lado, los militares dominicanos, los políticos dominicanos y la producción de armas, el lobby de la producción de armas de Estados Unidos. Por eso que se queja China, porque Estados Unidos le está llevando la delantera. Mira, mira, de Miami, de las costas de Miami, salen toda la semana embarcación de lanchas rápidas con gran descargamento hacia Haití de armas. Estados Unidos le está llevando la delantera y tienen a Haití como un puente, como un almacén y a República Dominicana, unas fuerzas armadas metidas en el negocio de las drogas y de las armas. Y ese es el gran problema. Por eso Rusia y China salen al frente. Hay algo que no logro conectar, detective. El tráfico de armas hacia Haití, como usted plantea, es estrictamente un tema económico, me explico. Se le está pichando el juego a los grandes africantes de armas para que hagan dinero y punto. O ese tráfico de armas, amén de hacer dinero, tiene también un componente geopolítico. Vamos a ver. Lógico, porque tú sabes que estos tres actores, China, Rusia y Estados Unidos, ellos se dividen el mundo. En esta área, que es que los rusos y los chinos están tratando de respirar en la nuca a los gringos para desde adentro torpedear el sistema y crear problemas a los Estados Unidos, aunque los Estados Unidos se dejan llevar, porque los Estados Unidos lo que hacen es que buscan crear problemas en el continente para después ellos ir a arreglarlo. Pero con Haití, se puede dar cuenta que mantienen, aún con las sanciones de las armas, Haití, aún con las sanciones de las Naciones Unidas, se mantiene vigente Haití, se mantiene aquellas nueve poderosas bandas que controlan el 80 por ciento de Haití. Haití, oye, es un poder, es un almacén del crimen Haití. Y a los Estados Unidos, como ellos tienen la política de crear problemas en el continente para después ir a arreglarlo, pues ellos, Haití, es un activo muy importante para Estados Unidos y tanto Rusia como China, que tienen incidencia a través de Venezuela, vender también sus armas. Estamos hablando de nueve poderosas bandas que están recibiendo cargamento de armas y drogas con apoyo de más de 150 mil efectivos militares y policiales de República Dominicana. Porque República Dominicana es, te digo, ahí tengo, mírenlo aquí, aquí tengo el informe que me lo acaban de mandar de Washington, me dicen, Ángel, de las 500 investigaciones que tiene la CIA y Seguridad Nacional, República Dominicana aparece en todas, de las 500 investigaciones. Ok, pero esos militares dominicanos que usted está diciendo, y tengo que manejarlo así porque de otra forma no saldría la pregunta, ¿para quién trabajan esos militares dominicanos? ¿Trabajan para el plan de Estados Unidos o trabajan simplemente para sus propios intereses? Se lo digo porque nada más fácil para Estados Unidos que sacar de circulación a unos cuantos generales que están siendo una piedrita en el zapato. Y sin embargo, no es así. ¿Cuál es el juego ahí? Pero vámonos al caso de cómo opera Estados Unidos. En el caso de Quirino, ¿cuántos militares habían involucrado? Dígame usted, no lo sé. No lo sé, dígame usted. Para que tú veas cómo actúa Estados Unidos. En el caso de Quirino, habían 147 militares involucrados que habían apoyado a Quirino para entrar a Estados Unidos 133 toneladas de los paquetes. Oye esto, 147 hay este expediente. ¿Cuántos fueron acusados? Ninguno. Acusaron 22 artículos de Yadda en el expediente Quirino. Esos 147 altos militares de detenientes, coroneles, capitales, están de rodillas, son informantes de Estados Unidos. Hacen lo que Estados Unidos diga. ¿Cuántos militares habían en el caso de Figueroa, agosto? ¿Cuántos? Oye, había 90 solamente del DNI. Oye esto, los Estados Unidos lo que tienen en República Dominicana es un escuadrón de informantes, de talentos, que se están haciendo ricos. Porque dime un militar, deteniente para arriba, que no tenga una finca en República Dominicana. ¿Se lleva a mí o no? La mayoría, fincas, mansiones. O sea, son millonarios. Entonces, los Estados Unidos tienen esa ejecución con todo ese aparato de información, porque los Estados Unidos quieren manejar la información, que es lo que le da poder. República Dominicana y Haití son dos países importantísimos para los fines de Estados Unidos. En este momento, con el tráfico de armas, con el tráfico de los paquetes. Ok, usted me está diciendo a mí que a Estados Unidos no le importa que estos generales sigan en labores corruptas siempre y cuando se mantengan en su rol de informantes. Eso es grave, desde el pibe. Aún con lo entumecido que estoy con esta bendita gripe, pero no dejo de percibir lo grave que es esto. O sea, hazte de dinero a como es de lugar, no nos importa, siempre y cuando nos des la información que queremos. Pero los Estados Unidos son unos descarados. Oye, lo que han hecho los Estados Unidos con el combate a los paquetes y el combate a las armas, es un descaro. A los Estados Unidos no le importa arreglar a la República Dominicana. Ahí veo yo a algunos tontos. ¡Ay, que estamos locos que Estados Unidos intervenga! Los Estados Unidos que tienen son intereses. A los Estados Unidos no le interesa acabar con el combate a los paquetes. No le conviene, porque ese negocio, como yo siempre digo, según los reportes que tengo en la mano, que siempre me lo mandan, ese reporte está creciendo en los últimos 20 años más de un 900%. Entonces no le interesa acabar con ese problema. A los Estados Unidos lo que le interesa son sus intereses. No acabar con el crimen. El descaro más terrible que hay en el mundo es el descaro de Rusia, de China y de Estados Unidos para enderezar al mundo. Estos tres poderosos son unos descarados. Lo que le importa es la información para tener el poder que necesita para mantenerse como imperio. O sea, el que está soñando y piensa que Estados Unidos está al frente, a la vanguardia de combatir el crimen. Está soñando. Porque ¿cuál es el país que tiene la mayor población cancelaria del mundo? ¿Cuál? Ni China. Estados Unidos. El 80% de esa población cancelaria. ¿Por qué está ahí? Por metida en los paquetes. Eso es una cosa blanca. O sea, mira, mira. Oye, en este país mueren dos mil personas diarias de sobregocio. Eso es alarmante. ¿Qué te quiero decir? Estados Unidos lo que tiene son intereses de mantenerse en el poder. Esos militares que son informantes. La red de Quirino, la red de Figueroa, la red de Miguel Gutiérrez. Oye, ¿cuántos militares hay en el caso de Miguel Gutiérrez? Involucrado en el expediente. ¿Cuánto hay? 117 altos militares. Santiago. Oye, el general de la base, el jefe de la policía. En el caso de Miguel Gutiérrez, ¿acaso los Estados Unidos lo pidieron? ¿Lo pidieron en traición? No, porque son enclave de Estados Unidos. Son informantes que a los Estados Unidos les permite hacerse millonarios dime qué coronel allá no es millonario con ese sueldo que gana. Entonces, Estados Unidos es un descarado con el combate a la droga. Aunque yo soy un abanderado de Estados Unidos, pero tienen ese error. ¿Error, dice usted? ¿Usted dice que es un error? Un descaro. Un descaro. Ahora, ok, vamos a ver. República Dominicana. Entonces, el presidente Luis Abinader de cara a lo que usted dice... En este mes te premiamos doble doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Garra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. ¡Cien mil! Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos, ve al punto de venta del lotedón más cercano, juegue la Garra 4 por tan solo 25 pesitos, y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra cuatro, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbame eso ahí, porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco, bueno. ¿Está actuando con ingenuidad por no decir otra cosa? No, Luis Abinader es cómplice de esto. Oye, te voy a decir, ¿cuánto fue la visa que le... ¿Cuántos haitianos? 500 mil haitianos le dieron visa ahora en estos últimos tres años. 500 mil haitianos en estos últimos tres años y medio le dieron visa. ¿Tú sabes cuánto hicieron ellos con esas 500 mil? Más de 80 millones de dólares. Oye eso, ¿qué cifra da el Departamento de Estado? Que República Dominicana Luis Abinader aceptó que sus amiguitos políticos del PRM entraran en sus arcas más de... porque nada más fueron 11 millones que entraron a República Dominicana de esos 80 millones. 11 milloncitos nada más entraron a República Dominicana. Entonces Luis Abinader es un cómplice porque Luis Abinader sabe que los cinco consulados de Haití que trafican armas, que trafican paquetes, que trafican influencias solamente en visas, 80 millones de dólares. Usted dice que el presidente tiene conocimiento de eso. ¡Cómplice totalmente! Luis es un cómplice de esta barbarie que metieron legalmente 500 mil haitianos legalmente con visa vendida, negocio. Haití es un foco de negocio. Y el presidente Luis Abinader con todo el respeto que me merece es cómplice de esta barbaridad que está mellando y dañando la democracia de la República Dominicana porque el enemigo está en casa. Cuando usted dice que el enemigo está en casa se refiere evidentemente al vecino. Pero es que date cuenta estamos hablando de 500 mil haitianos que entran solamente legal. No estamos hablando del tráfico que entra por la frontera que es la frontera una de las fronteras más porosas del mundo aunque se cantaron miles y miles de millones de pesos en el famoso muro que se corta hasta con un corta uña de estos corta uña yo voy y corto ese muro. Luis Abinader tiene que Luis es mi consejo no es que te lleves de mí yo soy un viejo ya pero oye Luis tú tienes obligatoriamente que tomar acción por la situación haitiana porque esto va a sembrar la historia de Luis Abinader un legado que va a ser un bochorno para este mandatario en el futuro inmediato. ¿Qué ganaría Estados Unidos desestabilizando estrictamente a República Dominicana a través de la inmigración? No 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 espero detective que usted me diga la clásica respuesta de que de que bueno gana que República Dominicana se haga cargo a la mala del tema haitiano no 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 o sea si se da una desestabilización fruto de esta inmigración ¿qué ganan ellos con eso? Bueno los Estados Unidos ganan mucho porque los Estados Unidos tienen saben que el foco mayor de delincuencia donde se crean los grandes las grandes estrategias para el tráfico de armas que beneficia a Estados Unidos que beneficia a la fabricación de ese poder militar eso beneficia a Estados Unidos que se mantenga ese room porque República Dominicana ahora mismo está en un caos con el problema haitiano tiene más de 4 millones de personas de haitianos dentro de su territorio los hospitales están colapsados y eso no es un secreto porque tú lo sabes entonces a los Estados Unidos les conviene ese caos porque va a pescar en ruidos revueltos ¿qué hace Estados Unidos? se mantiene como el imperio de la época porque tiene la información de todo lo que está pasando en el continente y juega al rol del dominó o sea vamos a quitar esta ficha aquí vamos a poner esta ficha aquí o sea eso es Estados Unidos el estratega del momento no tenemos esperanza de que la democracia y de que el mundo o nuestro continente pueda salir bien parado de esta situación porque el futuro nuestro el futuro de esos jóvenes tus hijos mis hijos va a ser muy penoso y muy lamentable con la irresponsabilidad de estos mandatarios incluyendo a Luis Abinader que está ciego sordo y mudo pero detective de la manera en que usted lo plantea da la impresión de que es un tema irreversible y de que poco o nada cambian las cosas el hecho de que Luis Abinader como presidente ponga resistencia a este plan geopolítico en esta región del Caribe entonces eso incluso de ser así podría esculpar moralmente al propio presidente Luis Abinader para que se quede de brazos cruzados no hay dos cosas que a Luis Abinader lo van a sembrar en la historia con negligencia y un poco de irresponsabilidad que es el narcotráfico lo que Luis ha hecho con el narcotráfico lo que han hecho sus amigos del congreso lo que han hecho los políticos del PRD del PRM Luis Abinader es culpable totalmente de eso y va a haber consecuencias con eso eso es una falta de respeto es una irresponsabilidad del presidente lo que ha pasado con el aporte del narco de capos a la política es una falta de respeto del presidente diga que diga lo que él diga él debe una disculpa al país que Miguel Gutiérrez pues fuera el más votado en Santiago él debe una disculpa al país que Franklin Romero sea el vocero del PRM en San Francisco uno de los más votados él debe una disculpa al país que Gori Moya financiara 16 candidatos del PRM un bandido el presidente Luis Abinader debe una disculpa con el problema haitiano al país porque ha dejado y ha permitido que los haitianos hoy sean un problema mayor para nosotros los dominicanos pero vamos a ver porque si usted dice el tema de los informantes de Estados Unidos no le parece que la razón por la cual se está llevando esto a cabo como usted dice es precisamente por esa información que pueden tener ellos y o sea yo lo que veo es que entonces de cara a la lógica la coherencia de lo que usted mismo plantea es básicamente que se está siguiendo un plan del cual si el presidente se sale tendrá consecuencias nefastas para él mira Luis Abinader está obligado a reelegirse por tercera vez obligado hay varios candidatos en la escena pero Luis Abinader no tiene salida tiene que reelegirse por tercera vez tiene que buscar la forma de él volver al poder porque si sale del poder si el PRM sale del poder ahora en el 2028 va a ser catastrófico para ese partido porque el Departamento de Justicia está acechando buscando su oportunidad la DEA el FBI y la CIA están esperando su oportunidad lógico la política de Estados Unidos que es el Departamento de Estado no la política del Departamento de Estado está está de paño y manteles con Luis Abinader está bien pero el Departamento de Justicia no ha cosechado logros esperando únicamente que el mal mayor que es el PRM en la política y en la infiltración de los capos de los recursos de los capos el Departamento de Justicia quiere cosechar logros triunfos que es lo que quiere cosechar la DEA entonces ese es un gallo que ya está pactado el PRM tiene que ganar el 2028 si no las consecuencias van a ser terribles para algunos políticos dominicanos militares dominicanos policías dominicanos empresarios dominicanos que están metidos hasta el tuétano en el tráfico de armas y en el tráfico de los paquetes pero ok vamos a ver el tema usted plantea de que hay varios candidatos de cara a las próximas elecciones y que el PRM aunque dijo Luis pero no necesariamente tiene que ser Luis Abinader basta con que el PRM se quede en el poder porque no no creo que en el PRM se replique lo que pasó entre Danilo y Leonel que cuando Danilo llegó al poder en el 2012 pues se enfocó básicamente en atacar a Leonel Fernández para sacarlo de circulación a nivel político o sea que Luis lo que tiene que garantizar no es tanto su reelección como tal sino que el PRM se quede en el poder en el 2028 ¿hay algún candidato que le que le llegue a la cabeza que sea quizás el más confiable para entre comillas heredar el trono la República Dominicana tú sabes que es un país presidencialista o sea se tienen los presidentes como dioses y se lleva al campo de las elecciones pero hay un joven que me está yo lo estoy estudiando es muy serio muy honesto que es Yayo Lobatón el de aduana ese muchacho tiene una ascendencia y tiene un respeto por las bases del PRM ese muchacho tú puedes estar seguro que va a echar la pelea y los gringos según un reporte que vi ahí de la embajada americana dicen que ese muchacho Yayo tú sabes quién es el director de aduana sí sí claro lo conozco ah bueno ese joven trata de llevarlo a una entrevista porque él está sonando en los servicios de inteligencia como que es un futuro candidato presidencial y déjame decirte el joven tiene muchas condiciones tiene decencia es inteligente está bien amueblado yo creo que sería una carta de Luis Abinader a jugar si pone a este muchacho al frente en las elecciones de 2028 yo apuesto a eso bueno detective de todo lo que usted ha planteado ahí usted mencionó a Venezuela y yo le preguntaría como rayos se conecta Venezuela con Haití simple vamos a ver como se conecta Venezuela con las bandas como se conecta Venezuela con el caos de Haití cuando las bandas compran armas a los rusos o a los cubanos o a los chinos las armas tienen que llegar a Venezuela ahí es que llegan esos aeropuertos de Venezuela están para hacer la vida imposible o molestar a Estados Unidos o al o al continente las armas rusas que se le venden a las bandas que compran armas rusas también esa AK-47 muy apetecible por los por las nueve bandas esa y la 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 que está en en Brasil con división con Colombia y Perú por ahí que la banda roja esa creo que esa gente compraron 15 millones de dólares en armas y fueron la mayoría rusas Haití fue un punto clave Venezuela fue un punto clave porque la alianza de Venezuela con el crimen organizado señores es una alianza estratégica para los rusos y para los chinos y para los cubanos que son los que están son los directores de estas operaciones yo creo que Estados Unidos como le gusta jugar siempre a la guerra tiene que armar en el futuro inmediato una guerra por algún lado porque es que aunque el tráfico de armas la producción de armas de Estados Unidos con Ucrania le dio buenos resultados porque ha mandado oye eso es 175 mil millones de dólares en armas para Ucrania o sea le ha dado el resultado se ha vaciado un poco los hangares de la producción de armas de Estados Unidos pero hay que armar algo y Estados Unidos crea problemas para poder subsistir para poder subsistir como imperio ok usted me está diciendo que a Haití llegan armas no solamente de Estados Unidos sino que también llegan armas de China y de Rusia más de China lo que hace es buscar posiciones estratégicas de inversiones China es muy estratégico pero el negocio fuerte de las armas lo tienen Estados Unidos y Rusia es segundo entonces hay muchas armas rusas a través de Cuba que pasan para Haití a través de Venezuela porque Venezuela es yo diría el aliado principal de Rusia y China en el continente eso no es un secreto tú lo sabes o sea ok usted dice que esas armas que le compra Haití o las bandas a Rusia las canalizan a través de Venezuela porque evidentemente no las van a canalizar a través de ningún país satélite de Estados Unidos mira lo que pasa es que el problema de Haití es muy complejo porque los paquetes estos se intercambian ahora se hace el trueque ese por ejemplo tú mandas mil paquetes dos mil paquetes que los cargamentos siempre van de dos mil quinientos de dos mil a dos mil quinientos siempre siempre que tuve que agarran dije quinientos fue que la policía se robó los otros los militares se robaron los otros porque los militares la perversidad de los militares dominicanos es terrible dentro de ese negocio que le permite el gobierno dominicano los militares dominicanos entonces lo que pasa es con las armas que hay un trueque tremendo en Haití o sea la brigada roja que está en la frontera de Perú Colombia entre Brasil y Venezuela esa frontera porosa que yo he estado ahí y tengo grandes amigos ahí en esa en esa línea esa gente cuando compran armas el pago de ellos es en paquete ellos no pagan con cash entonces ¿a dónde van esos paquetes? lo acercan si las armas son rusas acercan los paquetes a Venezuela si las armas son de Estados Unidos acercan los paquetes a Haití para que vayas a República Dominicana o sea es un trueque que hay de paquetes estamos hablando de kilos por armas porque ¿quién produce las armas? Estados Unidos ¿quién consume la cosa esa blanca? Estados Unidos o sea mira el engranaje Estados Unidos está en el meollo del asunto República Dominicana está en el medio y Haití es la base y Venezuela es el impulsor que llena la base que es Haití dos preguntitas finales detective Ángel ya en este minuto si Nicolás Maduro pierde el poder en Venezuela se cae el negocio de las armas rusas en Haití no porque sigue vigente Haití sigue vigente Haití si pero a través de quien Rusia canalizaría si pero a través de quien Rusia detective canalizaría hacer llegar esas armas si sale de circulación Nicolás Maduro bueno pero están los dominicanos los dominicanos se venden a cualquier postor las pistas aéreas que hay en República Dominicana en este momento activa está la pista de Quirino está la pista de Santiago está la pista pistas activas para mandar por avionetas también por barcos o sea lanchas rápidas si son armas de Estados Unidos salen de Miami la mayoría cargamentos con lanchas rápidas está cerca Haití está cerca o sea Haití es un problema grave que Estados Unidos no quiere tocar porque le beneficia a Estados Unidos ese desorden que hay en la frontera con República Dominicana Venezuela es un problema grave y le beneficia a Estados Unidos ese desorden que hay respirando en su oreja estamos hablando que son vecinos de Estados Unidos y ellos permiten esa perversidad que hay en esos dos países precisamente por la conveniencia que tiene Estados Unidos para sacar sus armas y para entrar los paquetes 30 segundos última preguntita la M16 sigue siendo un arma un arma vigente lo digo porque usted mencionó la AK-47 entonces en todo caso le preguntaría si el AK-47 es básicamente de cara a la M16 a men de cual haya surgido primero pero si son dos armas si se quiere iguales en cuanto a garantía de resultado mira los Estados Unidos han creado un R-15 o sea que hay tres versiones de esa arma del R-15 pero hay un R-15 ahora para competir con la AK-47 que tiene mil tiros mil tiros en un minuto puede disparar esto o sea que esto es un arma mortal ese tipo de arma ¿quién lo produce? Estados Unidos entonces ¿a quién le interesa ese tipo de armas? a las bandas haitianas imagínate tú un haitiano con un rifle que tire mil tiros en un minuto mil tiros en un minuto y se quede frito y vuelven y le ponen otra ráfaga de esa cosa ahora que son mil tiros tenemos R-15 en República Dominicana está lleno República Dominicana es un almacén de armas mira yo hice una investigación con el Departamento de Justicia que me mandó allá con unos equipos que yo llevé hace como 5 años y salimos a comprar una pitola una investigación vigilada por agentes de Estados Unidos salimos a comprar una pitola déjame decirte 15 minutos de haber salido del hotel ya teníamos tres pistolas para escoger luego yo dije no necesitamos un rifle ahora y me dijeron los operadores que estaban conmigo en esa investigación Ángel pero no va a aparecer un rifle ustedes quieren ver si aparece un rifle hicimos la llamada y aparecieron tres R-15 armas de alto poder señores República Dominicana es un almacén del crimen y ahí las armas y los paquetes son los que reinan porque ese es el negocio y esa es la plusvalía de torres en República Dominicana de grandes fincas y de esa plusvalía que tú ves no es de la agricultura la agricultura la manejan los haitianos pero la agricultura está quedándose detrás porque República Dominicana que produce todo lo que consume o producía se está quedando con algunos artículos de primera necesidad que ya hay que traerlo bueno gracias detective todos los inicios de semana con estas informaciones tremendo lo que acaba de establecer en torno a Nicolás Maduro Venezuela y el rol que juega de cara a la crisis en Haití y la preocupación rusa de cara a Estados Unidos precisamente en Haití a ustedes también gracias por llegar a la parte final de esta conversación con el detective suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado